Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Musca, tal como lo solicitaron en el video donde hice mis primeras impresiones sobre el banano Patagonia. Les quiero mostrar el banano que venden en Pro Shop, que es distribuidor oficial de T-Rex en Chile. Me parece, pero no estoy seguro, que es una marca china. Independiente de eso, es una opción barata para poder tener un banano impermeable, para poder llegar sus cámaras y otros accesorios que no quieren que se mojan, especialmente en esos días de lluvia. O si piensan que van a sumergirse más arriba de la cintura, si el río es más profundo, es una buena alternativa para no mojar nuestras cosas, pero es una alternativa no muy buena en el sentido de que no es para andarlo usando siempre, porque, a diferencia del Patagonia, al ser más oscuro, las cosas que están adentro, si hay mucho sol, se calientan un poco más. Lo segundo es que el espacio, la organización interior, tampoco es muy buena en ninguno de los bolsos o mochilas, que son sumergibles y o impermeables. Salvo algunas excepciones como un producto, un banano de sage, que creo que ya está descontinuado, y algunos productos de Fitchboard que no son sumergibles, pero sí son impermeables. Eso quiere decir que son resistentes al agua en caso de lluvia, salpicaduras, pero no una sumersión en el agua. Como estaba en el video anterior, vamos a repasar las características de este equipo. Este equipo, a diferencia del anterior, tiene un sistema diferente, ya vamos a llegar a él. Lo que ven acá es un bolsillo delantero, bastante más pequeño que el de Patagonia. El banano Stormproof de Patagonia, aquí me cabe la mano completa, en este caso me cabe un poquito menos de media mano o por ahí. La ventaja sí, que al igual que el bolso de Patagonia, es que este cierre es contra agua, es decir, si llueve, lo que está aquí adentro no se moja. Pero si se sumerge, lo que está aquí adentro sí se moja. Ahora sí es que se cae y uno lo recoge rápidamente. Este ya lo tengo por lo menos cuatro años. Lo que está adentro no se alcanza a mojar. Tiene dos puntos aquí de sujeción para colgar alguna cosa. Antes de ir al sistema de cierre, les voy a mostrar acá atrás. La ventaja de este sistema es que el sistema de sujeción a la cintura es un poquito más cómodo que el de Patagonia. Pero tiene la desventaja que es que me llega el agua hasta aquí y se mantiene mojado. A diferencia del Patagonia, que a lo mejor no está en colchado, etc. No se mantiene mojado por tanto tiempo. Este sí. La otra ventaja que tiene este y no tiene el Patagonia es que tiene un mango en donde tomarlo acá atrás. Y una de las desventajas que veo yo es que esta correa para colgársela al hombro es demasiado belgada y con algo de peso, aunque es chico, molesta. Lo incómodo de este banano es que la sujeción de esta correa es un sistema no tan tradicional. Por lo tanto, las correas del banano, por ejemplo, Patagonia. Esta es, si se fijan, es bastante más ancha, tanto las correas como lo que va en el hombro. Cosa que el banano de Rex no tiene, pero hubiera sido más adecuado que tuviera algo así porque, como esto no me gusta, lo puedo cambiar. Pero como es propietario ese tipo de cierre, no lo puedo cambiar. Lo que sí, el interior, antes de mostrarles el sistema de sujeción, el interior tiene un poquito más de organización que el Patagonia. Este bolso tiene un mejor sistema de organización interior porque tiene más bolsillos al interior. Tiene dos acá al frente con un loop en una cuerda y tiene dos acá atrás, pero ninguno es con cierre. Y finalmente mostrarles que el sistema para sellar esto es girarlo. Y como ven acá, tiene un velcro, este es el macho y este es el hembra. Cuando lo giro, queda sellado. Pero para que quede sellado adecuadamente, además, lo tengo que sellar a firmar aquí al lado. Y como pueden ver, una vez sellado, no se desinfla. Es un buen sello, pero es bastante más pequeño. Lo que sí, es bastante más barato. Entonces, para aquellos que están en lugares donde hay mucha lluvia, andan con poco equipamiento, tal vez esta sea una buena alternativa para ustedes. Y lo pueden encontrar en ProShop.cl Eso era amigos, espero que este video les haya gustado. Si tienen cualquier duda, me la pueden hacer en la sección de comentarios. Si les gustó este video, denle like, compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!